Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy muy bien. Hoy en Luna Ancestral hemos creado un nuevo vídeo de nuestro apartado donde os enseño distintas esencias, aceites, extractos, perfumes esotéricos. Antes de empezar os recomiendo que os suscribáis a mi canal, le deis a la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos. También podéis compartir mis vídeos en vuestras redes sociales y venga, sin más dilación empezamos. Hoy en Luna Ancestral el vídeo que hemos creado para vosotros es sobre la esencia o aceite esotérico siete potencias. Antes de hablar de sus propiedades y usos mágicos vamos a hablar de quiénes son las siete potencias, ya que es muy importante cuando trabajamos con productos ritualizados y consagrados a algún tipo de entidad, deidad, etc. o santos, tenemos que saber muy bien con quién estamos trabajando. Entonces vamos a hablar primero de quiénes son estas siete potencias. El origen de las siete potencias africanas comienza como la combinación de la religión africana yoruba y del catolicismo ibérico. Es una de las muchas religiones secretas creadas por africanos traídos a las islas del Caribe como esclavos. Fue desarrollada en Cuba por la necesidad para los esclavos africanos de continuar practicando su religión nativa en el mundo nuevo. Como en todos los países en donde los esclavos africanos fueron tomados, los amos auxiliares cubanos les prohibían las prácticas de sus religiones nativas. Los esclavos en Cuba fueron forzados a seguir las prácticas de la iglesia católica, que iba contra la creencia de sus religiones nativas. Notando los paralelos entre su religión y el catolicismo que se les imponía y para contentar a sus amos, y a la vez satisfacer sus propias necesidades religiosas, crearon una religión secreta que se llamó santería, utilizando santos y personajes católicos como frentes para su propio dios y orisas, que son los emisarios espirituales para ellos. ¿Cuáles son estas siete potencias africanas? Pues son Obatala, Ochun, Yemaya, Elegua, Chango, Ogún y Orula. ¿Cuáles son los paralelos? Cristianos, de estos santos orisas, son Obatala, se asemeja con Jesucristo, Ochun, con la Virgen de la Caridad del Cobre, Yemaya, con Nuestra Señora de la Concepción, Elegua, con el Santo Niño de Atocha, Changó, con Santa Bárbara, Ogún, con la Virgen de la Candelaria, y por último Orula, que es San Francisco de Asís. Así nace la santería, con la adaptación de las deidades religiosas de los esclavos africanos al santoral cristiano para poder seguir practicando su religión sin tener represalias por parte de sus amos. Pues bueno, esto es la historia, así rapidita, para que entendáis quién son las siete potencias, porque lo escucharéis como siete potencias o como siete potencias africanas. Y tenéis que saber que es lo mismo, sería el mismo producto, simplemente cambia un poquito el nombre. Bueno, pasamos a hablar un poquito ahora de las propiedades mágicas del aceite o esencia esotérica siete potencias. Bueno, está indicado para rituales y peticiones sobre cuestiones difíciles e importantes. O sea, si tenemos que trabajar algo que es muy muy importante, que nos surge y que es difícil, podemos utilizar este aceite esotérico. Si no tenemos nada en concreto que pedir, es verdad que esta esencia se utiliza mucho de protección, porque está trabajando con esos siete orisas o con esos siete santos. Entonces, lo puedes utilizar sin ningún tipo de petición como protección contra envidias, males de ojo, enemigos, brujerías, hechizos, etc. O puedes pedir cualquier tipo de petición, de cual sea, a nivel económico, amor, salud, trabajo, dinero, suerte, protección, para casos, sobre todo, difíciles, importantes, incluso, que nos urgen mucho. Las siete potencias son las deidades de la religión yoruba, como hemos dicho, que representa una fuerza que socorre a los necesitados. También se vincula con los siete días de la semana y con los siete colores del arco iris. Cada uno de ellas tiene un propósito y una función especial, pero actúan para ayudar a sus seguidores y fieles devotos a resolver cuestiones que sin su ayuda no se podrían resolver. Y como hemos dicho, cualquier tipo de petición y si no, como protección. Le podéis pedir a las siete potencias lo que vosotros queráis de acuerdo a vuestra necesidad. Bueno, ¿cómo podemos utilizar el aceite siete potencias? Muy importante, lo podemos utilizar como ofrenda. Siempre os digo, y lo seguiré diciendo, aunque peque de pesada. Cuando estamos trabajando con entidades, deidades, etcétera, santos, ángeles, arcángeles, elementales... Cuando estamos trabajando con algún tipo de entidad, sea cual sea, es muy importante trabajar con sus ingredientes correspondientes y también poner sus debidas ofrendas, ¿vale? Para darle las gracias, para llamar su atención. Y si no los cumple, sobre todo para darle las gracias, porque igual que no lo dan, no lo pueden quitar, ¿vale? El aceite o la esencia esotérica sería una grata manera en quemador, en este ejemplo, como ofrenda, o en alguna vela especial de las siete potencias, untar la vela o vestir la vela con el aceite y ponerla como ofrenda. Es muy importante, si trabajáis con entidades, insisto en ponerle sus debidas ofrendas, ¿eh? Bueno, otro de los usos, como os he dicho, para vestir velas, en este caso, tiene que ser con su vela o velón correspondiente de las siete potencias, que generalmente son las de los siete colores, ¿vale? Tengo un vídeo anterior donde explico el velón de siete colores, para qué significa, no solo son para las siete potencias, son para trabajar otro tipo de actitudes o conceptos en la vida, pero en este caso, como estamos hablando de las siete potencias, nos quiero liar, es el color de siete colores exactamente. Cogeríamos ese velón, echaríamos o untaríamos o vestiríamos el velón con el aceite siete potencias, les podemos poner sus correspondientes polvos esotéricos, hierbas, etc. Encenderíamos y retiríamos nuestra petición. Como digo, también lo podéis poner en velón como ofrenda o simplemente como respeto. Sois muy devotos de las siete potencias, no tengo nada que pedir, pero quiero poner un velón por seguir rindiendo oculto, lo podéis poner, el color, el velón, perdón, siete colores, y lo podemos vestir con el aceite o esencia esotérica, siete potencias. Otro uso, podemos ponerlo todos los días, unas gotitas antes de salir de casa, detrás de las orejitas, hombros y muñeca, diciendo una oración correspondiente a las siete potencias, tenéis mil en internet, podéis elegir la que más os gusta, o directamente decretar, no hace falta hacer una oración en concreto, o sea, la podéis sacar de vosotros mismos, para que os proteja, para que os proteja, pues como digo, de envidia y tal, o lo podéis para pedir lo que vosotros queráis. Si no le decís en nada concreto, es para protección, y si no, pues podéis hacer cualquier tipo de petición. Todos los días, detrás de las orejitas, hombros o muñecas, con su debido decreto, afirmación u oración, antes de salir en casa. Tiene que ser todos los días, ¿vale? Siempre lo digo, si lo damos un día así y dos, no nos va a hacer nada, eso tiene que ser consecutivo, que si algún día se te olvida, pues no pasa nada, pero que no se te olvide muy de continuo, porque va muy bien trabajar así, pero tiene que ser pico y pala, pico y pala todos los días, ¿vale? Para que haga efecto. Para baños espirituales, tanto de protección como cualquier tipo de petición, unas goticas, 10, 15 gotitas en un balde de agua, previamente nos lavamos con nuestro jabón esotérico, con nuestro gel de ducha, nos quitamos la espumita, y de cuello para abajo lo echamos, diciendo igualmente su correspondiente, siempre oración, decreto, afirmación para activar el producto. Al salir ni nos aclaramos ni nos secamos, no lo dejamos en el cuerpo. También lo podéis hacer si tenéis bañera, incluso os relajáis y visualizáis un poquito más, echar un poquito más de producto. Pruevamente nos duchamos, llenamos la bañera, echamos pues unas 15, 20 gotitas, nos sumergimos hasta el cuello, pedimos, incluso visualizamos, visualizamos, nos relajamos, un ambiente muy tranquilo, te puedes poner algún incienso, alguna velita para acompañar y crear un ambiente esotérico, más mágico. Y al igualmente cuando salimos de la bañera, ni nos aclaramos ni nos secamos. Siete días, siete potencias, siete días. Yo los baños siempre lo digo que son de siete días. Aquí hay gente dice de tres, siempre impares o cinco o nueve, a mí me enseñaron siete, que es un número de poder y un número cabalístico. Y son siete potencias, siete días a la semana lo tenéis que hacer. En este caso, más que nunca, muy importante, siete días. Igualmente, de igual que día empieces de la semana, lo importante es coger siete energías distintas de la semana. Otro de los usos, para quemador, difusión de esencias. Igualmente, nuestra casa, nuestro negocio, lo podemos poner simplemente a modo de protección o pidiendo lo que queremos decir. Y a la hora de dar las gracias y poner una ofrenda en quemador, es otro de los aspectos de hacerlo, pues hacerlo un poquito más atractivo y hacerlo un poquito más religioso. A las siete potencias, para darle las gracias con su aceite esotérico de siete esencias, en el difusor o en el quemador de aceite o en el quemador de esencias. También podéis haceros saquitos de poder o amuletos resguardo con la esencia siete potencias. Cogeríamos un amuletito, o sea, un recuadrito de tela, del color que queráis, preferiblemente blanco o negro sería bien. Podéis echar unas gotitas dentro con piedras, con hierbas correspondientes a las siete potencias y llevarlos siempre encima como amuleto. También la podéis poner en vuestra casa o vuestro negocio para proteger ese amuleto. Otro de los usos que podemos hacer al aceite esotérico siete potencias, pues bueno, en las esquinas de nuestra casa, en nuestro hogar, sobre todo la puerta de entrada para proteger de energías negativas, envidias, enemigos, gente que puede entrar con malos deseos y dejarnos ahí toda la porquería energética, las larvas astrales, entidades incluso, echar un poquito, incluso en un recibidor podéis poner un cuenco bonito, echar unas gotitas ahí que encima os va a dejar un olor muy rico con alguna piedra de protección tipo turmalina, obsidiana, onis, chunguita, ojo de tigre, etcétera, para crear un escudo protector en la entrada de vuestra casa a vuestro negocio para que no se queden ahí todas las energías malas y entren a vuestro hogar y pueda perjudicar el libre desarrollo de las personas que viven o del ambiente. Vamos, que se cierre el camino o que os dejen cosas chunguitas. Bueno amigos, creo que no se me escapa ningún uso más del aceite o la esencia esotérica siete potencias, sobre todo lo que más me interesaba se utiliza pues generalmente como todas las esencias o como todas los aceites esotéricos, simplemente hablaros muy bien de que son las siete potencias, aunque ha sido de manera así rapidilla, por encima, pero ya que si vais a trabajar con este aceite o con el velón o con el baño, que lo tenéis también en baño, es importante que sepáis con qué entidades estáis trabajando, si no, preferiblemente no trabajéis, ¿vale? Principalmente por respeto, si no, seguramente no nos hagan tanto caso, si no sabéis ni con quién estáis hablando, por decirlo de alguna manera, a quién estáis pidiendo, es una falta un poquito de respeto, entonces, y luego sus correspondientes, ofrendas, etc. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente, si te ha gustado dadme un like y sigo subiendo vídeos de aceites y esencias esotéricas y si están consagrados, pues bueno, hablando también un poquito de las entidades a las que están consagradas. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente, un saludo.